...me parece que debemos reiterar la voluntad de seguir en común. Eso me parece que es la característica de todo grupo que en algún momento hace un recurso, se enfrenta con una discusión que tiene alas o matices, como se los quiera llamar, o diferencias que se marcan de distintas maneras. El micrófono, por favor, el micrófono está obligado. Bueno, en ese sentido me parece que un grupo definido siempre como la ejercitación y reafirmación permanente de la voluntad en común, es en este momento un grupo como el que nos hablamos nosotros, en carta abierta. Es necesario entonces que la discusión sea de aquellas que reafirman la voluntad de seguir en común, precisamente por la aparición de diferencias. Ante esas diferencias se puede tratarlas de distintas maneras. Si no existe esa voluntad de seguir en común, se las puede acentuar y por lo contrario, si existe la voluntad de seguir en común, se las puede tratar, incluso bajo el aspecto que aquí se ha mencionado, de dejar abiertos los problemas. Cuando se opta por dejar abiertos los problemas, se puede también optar por distintas formas de dejar abiertos los problemas. Y ahí la idea del tiempo aparece con bastante fuerza. Se deja abiertos los problemas para definirlos en la inmediatez, o se deja abiertos los problemas de una manera que impliquen ciclos más amplios. Este es el caso, por esto último, de la voluntad de seguir en común, con dejar los problemas abiertos en un ciclo más amplio, que es el caso del peronismo. El peronismo, en todo su larguísimo ciclo, dejó abiertos todos los problemas, porque tenía un decisor en última instancia que la Perón, y la renombre a todo el conjunto del peronismo, y dejado abierto de esa manera el conflicto, por la voluntad de Perón de seguir en común con latencias permanentes, no resolubles, en inmediato nunca, porque tenían el nombre común que finalmente la refugiaba, y en alguna instancia tomaban una decisión bajo el presupuesto que era acatada por todos. Eso funcionó durante la reateta, sobre todo funcionó más durante el Estado, funcionó más porque el Estado, además del decisor en común, que estaba dentro del Estado, eran dos cosas diferentes, Perón no era el Estado, estaba dentro del Estado como otra materia, desglosable del Estado, pero que el Estado contenía, y a su vez Perón era contenido, Perón también contenía el Estado, de modo que era una situación compleja, bien conocida, porque Perón lo escribió, quedó esto en un libro llamado Conducción Política, donde decía que la realidad era esto, un decisor que al mismo tiempo recogía voces, las armonizaba, las pensaba como un conjunto de contradicciones, que finalmente, al ser el mismo nombre, él la decidía de un lado o del otro, y la materia impalpable, esa manera de lealtad, permitía justamente que se siguiera la vida en común, puesto que el leal no era, a pesar de que él había las cosas con las que no necesariamente concordaba. En esa materia, está hecho el perónico en el Estado, es decir, Perón, a diferencia de Ignacio Alucóvez, que se estuvo en la estadonia, fue un joven filósofo guillante, que murió en un accidente de tráfico, hoy hubiera sido uno de los grandes filósofos argentinos, pero nació lo contrario a Ignacio Alucóvez, pensaba con y desde el Estado. Cuando estuvo fuera del Estado, el Estado se convirtió en un fantasma, pero ese fantasma lo retenía, se convirtió en una persona basada en tiempos de infortunio, la categoría de infortunio Perón la tenía porque su pensamiento clásico, su pensamiento de la teoría política clásica, o sea, el conductor, que cuando se llama el príncipe, asentúa más el infortunio, Perón tomó la idea bismarqueana del príncipe, y por lo tanto veía más felicidad en el Estado que en el infortunio. En Maquiavelo hay más felicidad en el infortunio. Maquiavelo es un pensado muy complejo y no piensa con el Estado, piensa con el príncipe. Entonces tiene un momento de fortuna, un momento de infortunio, Perón entiende eso un poquito más en el exilio, y el exilio es el momento complementario del Estado, y quizás es el que recorrigina las memorias que son más perturbables en Perón. En el exilio están WARS, están PUC, están las organizaciones de la primera resistencia, que tienen bastísimos nombres, eran de izquierda y de derecha, pero ahí funcionaba la categoría de resistencia por encima de derechas y de izquierdas, y después dentro del exilio se forman las organizaciones armadas, que Perón la llama, cuando intento incorporarla también, formaciones especiales, en una categoría militar muy bien desarrollada en todo un capítulo de cláusula, las formaciones especiales. Y las formaciones especiales no quieren llamarse de ese modo, quieren llamarse organizaciones políticas militares. Ese problema, era un problema también de los peores. Se podía decir formaciones especiales guión organización política, guión militar, los guiones es un poco la teoría de la cló, la teoría de los equivalentes que se van configurando en un llamado en interpelación a lo popular. Por eso no me burlo cuando se ponen guiones porque poner en latencia un problema, un problema teórico-político. También tiene un guión, los guiones cumplen un papel de retener la decisión en el lenguaje. Entonces, debido a eso se utiliza y algunos permanecen sin ninguna decisión. los teóricos-políticos, los teológicos-políticos, es como una latencia que está ahí siempre presente. Entonces, esa es una cuestión para... muchos deben tener una decisión más inmediata o una postergación no sin heríes y una postergación razonable. Un caso muy famoso de este guión es el marxismo-nelinismo y la Unión Soviética se cristalizó en el Diamant en los institutos científicos marxistas-nelinistas en Mokú. El Diamant era el materialismo-reléctico que era una figura consolidada y que tenía una ortodoxia, una doctrina, etcétera, más rígida incluso que la de Perón. La de Perón era una doctrina para no ser rígida, para tener un decisor en última instancia sin rigideces. Todos son peruistas. En el Instituto de los marxistas que le dijimos que uno dijo que igual todos son marxistas. Había que cumplir con un marxismo de leyes. Se había legalizado y jubilizado el marxismo. El que resuelve el problema es Gramsci, llamándolo de un modo que no es que repito esto. Me meto todo su filosofía en la praxis. Hoy en Aristóteles también se lo resolvió yendo más lejos, yendo a Aristóteles con la palabra praxis y nosotros deberíamos tener alguna palabra. Pero hacía aprender un poco de los grandes dilemas del marxismo. Cuando se cristaliza y cuando alguien lo recristaliza por eso Gramsci aún vibra en la juventud de lectores porque descristalizó un problema del marxismo. Es decir, digamos, proyecté la praxis a una fundación que puede ser refundada permanentemente porque era una filosofía y se ha animado cada vez que alguien la refundaba. Incluso Gramsci no era marxista y amarse lo llamó el padre de la filosofía de la párpara que se cristalizó identidad. Estamos en un momento muy parecido. No en vano Cartagena puede hablar de estas cosas de esta manera porque estamos en un momento parecido. Pero sí partidario de descristalizar kirchnerismo guión peronismo pero los compañeros de la coordinación tienen pruebas que no me incomodó. No me incomodó porque me parece que estaba dentro de la prosecución del debate. La fórmula que eligió Guillermo también me satisface con una fórmula que expone con un tipo de literatura descifradora el enigma que es kirchnerismo guión peronismo. Tiene una cierta característica enigmática de esa figura que en ese sentido no me parece indigna en la reflexión posterior y de algún modo la anuncia porque ya ese es el dilema que estamos interesando. No me parece un dilema que deba preocupar y que deba sacar a la tarjeta porque realmente la anima que es su tensión debido a su composición a memoria de distintos compañeros. Quería terminar diciendo que lo mejor del peronismo para mí porque es una memoria es esos momentos de exilio pero de exilados que en su quinta de Madrid se llamaba Puerta Hierro porque tenía una puerta hierro el nombre también había sido politizado por un grupo político del peronismo. En el asador tenía el escudo peronista que es me acuerdo una foto de Perón asando de la Puerta Hierro tenía el escudo peronista que es como todo en el peronismo es algo muy pegado a la simbología nacional es un escudo que tiene como un estilo diferente porque hicieron grandes trabajadores españoles cumplidos por el ardeco incluso por el uso al girso el escudo peronista son los dos brazos incluso la posición de los brazos cambia pues finalmente en el escudo nacional hay un brazo que está arriba otro abajo algunos dicen que es porque fuerte a su bandera son tres interpretaciones del simbolismo peronista que gozó de su amigüedad bueno ese ciclo se terminó ese gozo de la tribuna se terminó que era la memoria de las dos instituciones a un poco ignacio locovis es pensar el peronismo sin lo que tiene el Estado en cuanto a que en forma estatal es el macrismo para muchos peronistas que quisieron hacer ese paso de Pichetto es un paso muy extensible que hay que analizarlo con mucho cuidado primero porque va a ser peronista y aún macrista que va a actuar en senadores en rivalidad con Cristina va a tener un bloque y Cristina va a tener otro entonces va a analizarlo con mucha atención después lo que invocó al votar contra los jubilados al movimiento nacional en realidad nadie invoca ya el movimiento nacional eso es una categoría hasta favorita que no existe más el movimiento nacional es el escudo peronista en el quinto de Perón y en el Estado después siendo el escudo nacional va de San Martín pasa por Rosa sigue en Perón según una iconografía o una tríada que a Perón tampoco le gustaba mucho la terminó aceptando porque no era un rocista como creo que quedó muchas veces muy claro pero de todas maneras aceptaba las interpretaciones también en la confianza que en algún momento iba a retener todo de otra manera que iba a reescribir él iba a reescribir él teniendo en cuenta la dificultad que había creado sin o sea poniendo sucesivos guiones formaciones especiales guiones organizaciones guiones armadas etc estaban sus guiones lo proponiendo él creo que en algún momento si pudiera ser posible ahora depende de los compañeros que proponen la presencia guión que como lo dije molesta pero si se pudiera aclarar revelaría mejor la presencia que es delismo que a su vez tiene mucha contradicción no hay nada sin contradicción y que exige la expectativa hacia Cristina de saber qué va a hacer por ejemplo eso ampliaría para la lealtad Cristina porque recordaría la forma fija en que Perón exigió que se resolvieran los conflictos que él abarcaba en su seno y que después se resolvía y lo resolviaba con la forma de la lealtad de todos con la garantía que ésta existía Cristina debe indicar nuevamente que exista algo a esa lealtad que yo propondría como fidelidad hacia los hechos que produce Cristina parece que es un cambio necesario decirlo con otra palabra la lealtad Cristina porque si no volver al corse y recorse de algo que la mayoría de las personas que hoy se sienten en algún ministerio en el movimiento nacional pero va a tratar más que sin ningún problema tampoco aceptaría y es ahí que podemos seguir reconquistando Pichetto Pichetto dijo haber votado de forma infortunada termino con la cosa de Pichetto dijo es mi tarea ingrata votar esto es un personaje de la derecha argentina sino no de la derecha xenófoba de la derecha nacionalista es un nacionalista victor un hombre quizás más culto salvo Cristina que de todos los senadores que es una un senador de una baja calidad intelectual más baja que la historia argentina Pichetto no es no es esa la teoría por eso es un adversario muy difícil habla del nombre del escudo peronista del movimiento nacional dice que hace todos los votos gratamente tenemos la engrata tarea hoy lo dice su o sea la engrata tarea se llama servilismo la palabra fuerte hay un servilismo tiene la estatura de un lacayo parece un senador romano por momentos actúa con la razón de Estado pero es un lacasismo gracias eso a eso van muchos historios del peronismo eso comenzó con el menemismo cuando alguien dijo el peronismo es solo una cultura puede tener cualquier tipo de economía neoliberal estatista lo dijeron los intelectuales del peronismo pero los tuvo hoy muchos entonces eso no podemos seguir diciendo el peronismo es una cultura y puede tener cualquier política de economía porque la verdadera cultura hoy es la fracho acaba de llamar neoliberalismo tardío que es una forma cultural pero basada en el funcionamiento de las finanzas en el tiempo circular que crean las finanzas para el consumo o para la idealización de ciertas formaciones de identidad de las personas entonces en ese sentido me parece que tenemos que afinar la fórmula del peronismo aceptando que el peronismo tiene que repensarse así mismo muy severamente y tiene que acarrear hacia sí los mayores sectores posibles que no conocen mucho hablando por la calle los sectores populares más genuinos digamos que se sienten peronistas están absortos ante esta situación y corren el riesgo en su sentencia peronista también de que Pichetco lo llame para el movimiento internacional que es Cristo porque Macri nosotros olvidamos puso el voto con el único movimiento perón que es el capital federal entonces todo eso hace a la complejidad del momento y al uso de fórmulas que tenemos que discutir con todo respeto que tenemos que discutir para pegar en la tecla de que hay que decirlo porque es como una lógica de los conjuntos hay kirchneristas que están fuera del peronismo peronismo peronistas que están dentro del kirchnerismo que hoy eran kirchnerismo otros y hay peronistas que están dentro del matrismo y marxistas que están dentro del peronismo llamativamente los dos gestos de la bancada de diputados son peronistas que están dentro del kirchnerismo entonces tenemos tanta complejidad que si no lo podemos resolver hoy pues cerrémoslo un poco y si los compañeros que aptaron por distintas fórmulas de cora es una de las fórmulas que va del kirchnerismo o que nos demos un tiempo o que lo Jorge va a hablar después que le dirá su opinión y lo sabremos de alguna manera pertinente con el de seguir en común y con problemas permanentes y abiertos para la creatividad política en este momento tan grave para la nación de la idea que tampoco podemos perder pero hay que recrear a la luz del sur a la luz del de la postura de los grupos de militancia de los compañeros mapuches y a la luz del uso del rendimiento submarino y a la luz de la nueva sequeta de los argentinos que no sé si debe llamar así pero es muy interesante que ya haya propuesto la idea de una nueva sequeta ante la defección también de una sequeta que carga la defección de lo que evidentemente también se puede llamar de una buena parte del movimiento periodista esa situación tan dramática tan crucial y hasta cruel que estamos atravesando nada más aplausos Gracias.